Muy buenas a todos, mis queridos aliens, aquí estamos chicos Un día más en un vídeo en el que Al final he terminado haciendo amigos Los que me mataban han sido mis amigos al final Sí, amigos rusos si no me equivoco Chicos, código MrLocazo86 Para Roblox, haceros premium, Robux y tal Y código locazo en Pamplin Que tienen, chicos Si no os parece guapa la camiseta que tienen Es que estáis muy mal de la cabeza Darle mucho cariño, mucho amor, darle like Todo, compartir, en Twitter también me gusta Y sin liarme mucho más chicos Que falta por decir, dentro vídeo Vale, 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 pues My mission viene siendo Vale My mission viene siendo chicos la de pinchar Unas ruedas de un vehículo primero a disparos Y luego chicos con las tiras en el suelo Tengo un montón de coches y de vehículos Cercanos, no lo consigo Ni de broma No sé, no sé lo que hay que hacer, no sé lo que va a pasar Yo lo único que quiero Que me dispara siendo policía, si yo también soy policía No Vale Tío, yo soy un desgraciado de la vida, eh O sea, soy un desgraciado de la vida Chicos, os lo digo totalmente en serio ¡Tío! Estoy rodeado de oportunidades, chicos Y no voy a conseguir ninguno Vamos a tomar por saco, chicos Dale El Ciber 2 Nada, chicos Esto es una santa porquería Me voy donde está el heli Porque así con el heli, chicos Pues tengo más opciones de Pues movimiento De desplazamiento Tengo más opciones de Me cago en la madre que me parió otro coche ahí De bueno de llegar a los vehículos, ¿vale? Así que vamos al heli Y vamos a movernos a raíz de llevar un helicóptero Estoy también por hacer una cosa, chicos Y es la siguiente En vez de hacerlo de disparar a las ruedas Pincharlas Con los pinchos, ¿vale? Del suelo Nada Aquí me han dicho que dispara al conductor Que dispara no No, se he pinchado Robo de spade Pop de tiro Eso fue a criminal vehicle ¡Que no me dispares! ¡Que solamente voy a por tus ruedas! No me dispares más ¡Epa! ¿Eh? ¿Vale? ¡Me disparas! Pues nada, tú lo has querido Moza Tú lo has querido, Moza Has caído Lo siento Chicos, le pincho a las ruedas ¿Lo habéis visto, verdad? ¿Vale? Que vengan, que vengan, chicos Yo estoy aquí escondido Para que vengan aquí a por armas Ha salido de su escondite O sea, de su coche De su escondite Si el de que ha salido de su escondite Eres tú, locazo Eh... No entiendo nada De verdad Está cogiendo Es el perrete A ver, la misión que tengo Es la de... Ro... Use what... Ro... ¡Ah! Roa de... Es aquí, chicos Es esta la que tenía que hacer Lo había conseguido Y lo había elegido mal Lo había elegido mal Chicos Lo había elegido mal ¿Sube? Ahora sí Ahora sí, chicos Ahora sí Ahora sí Ahora yo cojo, ¿vale? Y te arresto Vale, ahora sí, chicos Ahora sí Y ahora lo que tengo que hacer Es coger la otra misión Pero... Pues os digo una cosa, eh Eh... Anteriormente En el vídeo anterior No había conseguido Tampoco pinchar Ningunas ruedas O a lo mejor sí No me he dado cuenta Vale Es muy fácil, chicos Para que no me niemas Tires es que le pegué tiros Y roa de spikers Pinchos de carretera Cosa que no me he enterado De una porquería Ahora, chicos Viene la ley de Murphy ¿Vale? La ley de los Murphy Que diréis, locazo ¿Cuál es la ley de Murphy? Que cuando algo no... O sea, cuando algo no toca Pasa, por ejemplo Ahora sí pongo un montón de pinchos Se los van a comer todo el mundo Y cuando tenga la... De entreipo Y cuando tenga la misión Aceptada No se va a comer los pinchos Ni el tato ¿Vale? Ni el tatomen Se los va a comer Entonces es lo que siempre pasa Vamos a darle caña Con... ¿Qué hay ahí arriba, chicos? En el cielo ¿Hay alguien ahí volando? ¿Un helicóptero? ¿Un... ¿Qué es eso? ¿What? Como buen inspector Del jefe de la policía Vamos a ir a investigar Ese caso paranormal Que ha pasado Hemos visto un objeto volador No identificado En los cielos De Jailbreak Y vamos a descubrir ¿Qué es lo que es? ¿Lo habéis visto vosotros? ¿O es que yo estoy loco? No sé No lo veo ahora, chicos Ha desaparecido A una velocidad increíble El tito locazo Está más loco Que una cabra Dando volteretas del revés Diciendo Viva locazo Sí Una cabra que da volteretas Del revés Y que habla Encima dice Viva locazo Un minuto Un minuto y tres segundos exactos Ahora mismo Para poder aceptar, chicos De misión Tú de... Pon pinchos ahí Y haces la misión Se llama así, chicos Lo pone aquí Pon pinchos ahí Y haces la misión Es una pasada Como tal Es un pasote Que lo que pone A ver, chicos No, gracias Esto lo voy a poner al 2 Es los pinchos peor puestos Que he puesto en mi vida Capaz que se los come Capaz que ahora va para adelante Y se los come Me lo veo a venir Que va para adelante Y se los come Pues toma, de lleno ¡Ah! Sigue, sigue para atrás Sigue para atrás tú Uy, ha frenado Uy Vale, chicos Pues tenemos que poner pinchámenes Ojo, que bonito este helicóptero Para haberle dado ahí En ese momento Mira, mira ¡Bim! ¡Bim! Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¡Bim! Me voy a cargar a la gente Yo así Uy ¡Qué malote eres! Como me has disparado, eh Eres un malote de la vida, eh Vale, vale, chicos Pero cuánto falta ya, tío Vale, ya lo tengo Vale Por aquí debe de pasar más people Porque por aquí es donde pasa toda la gente En un principio Vale, en un principio Rompemos aquellos, ¿vale? Y en un principio aquí Debe de funcionar ¡Epa! ¿Dónde vas, loco? Disparándole al título Locazo así tú Cabra loca Son dos helicópteros Que me va Y un top versus uno Valientes Vale, chicos Ahora es cuando tengo que esperarme Diez años ¿Pero se han dado entre ellos? Y ahora espérate Que de regalo te doy yo una Y se dan entre ellos más todavía Vale, chicos, chicos Una mototron Eso no pincha Eso no pincha La mototron No pinchar Mirad la mototron Cómo se lo está pensando ¿Va a pasar? ¡Sí! ¡Ruid de mí! Subimos el nivel 6 ¡Ole, ole, ole! Las amichuelas Hemos completado todo eso, chicos Ahora nos falta completarlo De robar tres a un poli Y robar el otro ¿Vale? Así que vamos a darle a prisioneros Está el team full Team de prisioneros full Vale Pues no puedo hacer, chicos Las misiones que me quedan en vídeo I'm sorry Very happy For you 7 points For you I need the page Many, many, many Vale, chicos Qué inglés, chaval Qué dominio Anda, ven para aquí Ven para aquí, Bugatti Ven para aquí Tuneado Pues me gustaría saber si yo ¡Uy, la! Hay un gui ¡Uy, la! ¿Soy el único poli? Ahora somos dos ¿Lo habéis visto que era el único poli yo? Ahora somos dos polis Mira, sinceramente Me gusta más el Lambo, ¿vale? I'm sorry Pero me gusta más el Lambo Aquí había alguien ¿No estará allí? Míralo aquí A ver Deja de darle al turbo Que lo vas a gastar, chiquilla O chiquillo Chiquilla Mira que... Ola, qué guapa es, ¿no? Qué ganas más bonitas tiene Pues eso, chicos La chiquilla Que no gaste más Epa Bueno, creo que te la... Madre mía Coyaja Creo que... Mira, como me hacen a mí Como me hacen a mí Vale, así Ya está Así Pap, 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 pap Pues no sé, chicos Si hay dos... Somos dos policías solo Es verdad que me puedo chocar Vale Vale Espérate quieto Ahí estamos Me han dejado a nada de vida, ¿eh? Espérate que te doy yo también Toma Y muero yo también El último disparo Y cuando me lo hacen a mí, tío Oh, yeah Chicos Robarle tres pickpocket ítems Por 15 de experiencia, es que no vale la pena Pero bueno, mira, es una manera de que me manden al equipo De los criminals Es que no hay policía, hay solamente un policía Aquí está el único que hay, no vamos a poder hacer nada Hay un policía solo y no sé ni dónde estará Si está fuera de la zona ya es posible Así que, no me lío mucho más, ¿verdad? Me voy a ir empezando a despedir ya mismo Porque es que con un solo policía No hacemos nada, chicos Y nada, no, no, no ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Arrope, venga, arrópame ¡No! Que yo quiero ir en el rope Yo quiero ir así Eh, chicos, no sé lo que os digo Me voy a despedir aquí Adiós Eh, ahí le he dejado Y nada Yo me despido de todos vosotros Y ajú, ajá Hemos conseguido hacer lo que hemos conseguido hacer Y nada Lo dicho No podemos hacer la misión Solamente hay un policía Y bueno Tú encontrarás ahora para todo esto Ahora es cuando cojo Le robo el helicóptero Y me lo llevo yo ahí Eh, que me voy Es broma Es broma Eh, me voy Oh, pues hago amigos, chicos He hecho amigos al final del vídeo Mirad Ahí, yuhu Yuhu Chicos, haciendo amigos En Jailbreak Amigos rusos Porque mirad como hablan En fin Que lo vamos a dejar Y que no me lío mucho más, chicos Hemos hecho todo lo que hemos podido ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao Chao Chao